Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora, gran acuerdo para Xbox Y es un acuerdo muy significativo Porque nos dice un poco más de la hoja de ruta De este futuro donde también vamos a tener Títulos muy interesantes, acuerdos muy interesantes En clave single player Todo ello lo veremos en el último tema del vídeo En el tema estrella, pero como bien sabéis Toca empezar por Game Games, la sección Que se centra en los videojuegos aquí En el canal, ya es que Multiversus El Smash Bros gratuito de Warner Ya está disponible y ha superado los 110.000 usuarios en Steam Evidentemente estoy hablando de jugadores Simultáneos con el comienzo de la temporada 1 denominada Bromas y Villanos Pues bien, este videojuego no es para mí Os lo tengo que decir, independientemente de que se pueda parecer Más, se pueda parecer menos a Smash Bros Es evidente que están buscando su espacio En ese entre comillas vamos a decir mercado O género que pudo en su día marcar el camino Aunque se han intentado desde otras compañías Emular un poco el éxito y no se ha conseguido Veremos a ver si Warner tiene más éxito Seguimos con las que news imprescindibles De las últimas horas Amazon ficha a los creadores de Forza Horizon Obviamente hablamos de los responsables Que trabajaron en el juego de conducción En su día y montaron su propio estudio Hoy el vídeo va un poquito también de estudios de veteranos Nos dicen que van a publicar un juego narrativo De conducción que va a ser multipraforma Es decir, el videojuego saldrá tanto PS5, Xbox Series X, S y el mundo de PC Dicho videojuego será mundo abierto Si leemos un poquito las características Recuerda mucho a la saga Forza Horizon Ellos saben trabajar muy bien en ese tipo de proyectos Y como he dicho, el videojuego será editado por Amazon Games Y ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Xbox publicaría el primer juego de los creadores de Batman Arkham Con su nuevo estudio, tras dejar Rock Steady Todo esto lo ha adelantado el medio Executer Un interesante acuerdo con Sendo Hill, Jamie Walker Con fundadores del equipo de Batman Arkham Y por supuesto, el no tan exitoso videojuego del Escuadrón Crearon este estudio y preparan una nueva aventura triple A Pues bien, todos estábamos deseosos de ver el siguiente juego de Rock Steady A nivel single player Los compañeros de Warner tenían otros planes Con este videojuego del Escuadrón Que al final, pues bueno, no es tan malo del todo, por así decirlo Pero no acaba de ser lo que esperamos de Rock Steady En este caso, con este nuevo estudio, si todo va bien El acuerdo que ha llegado con Xbox Podremos ver el potencial single player En un nuevo videojuego que este sí estaría editado por Xbox Un acuerdo muy ilusionante Un acuerdo que creo que es importante Porque estamos viendo que el camino que tiene Xbox También va en la línea de fortalecer el single player Lo vimos con el estudio que han abierto en Polonia Con trabajadores de Naughty Dog Y por supuesto, de CD Projekt Red Ya lo vemos también con este acuerdo Para este nuevo videojuego Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que YouTube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado, dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Amén.